¿Hay alguna cosa más? ¿Tengo que ver eso? ¿Para qué hablas para hacer? No. No. No sé si pudieron calentar el arma y revisar cada uno de los datos. ¿Tengo que saber qué hablas? ¿Tengo que ver? ¿Tengo que ver con ustedes por fuera? ¿Pero Jairo está fuera? ¿Tengo que ver? Martínez, patroa de Martínez, uno. Jairo, ¿me copia? ¿Tengo que ver con ustedes por favor? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Venga, señorita? ¿Sabe que ustedes existen hermanos como? En relación a veces a Raúl. Yo me quiso en el primer puesto de la escuela. Por eso me corresponde. ¿Y a mí? ¿Quiere que diga la verdad? De un falle y un falle y un falle y toda la ceremonia para estar ahí al frente. Entre mi papá y frente a todo el mundo. Mi general y frente a todo el país. Y al día de la ceremonia, tiene que estar al frente. ¿Está un? ¿Está pintado Raúlito, no? ¿Una niña? Luna. 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 ¿Está buena, no? Luna. 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 Tú puedes ver la novela. Estás pendiente de la casa y tener todo listo para mañana. Controla su vida. Pero, ¿controla su vida? No lo dejes caer. El list que hay para ti es que no hay en el país. Quédese. Corazones pintados. ¿Qué problemas nos pueden traer en las nuevas películas? El padrón que es, lo ha llevado. Parado, el video en la vida. La hija del pesquenoso político Camino la novia. En el interior de orden, papá. ¡Es un verbo! Se la escucha que es una niña. Niña. Los que escatan los motivos actuales con personas reconocidas son los que circulan con mayor rapidez. Gracias a las leyes de la internet y las papas y manipulación de archivos digitales. ¡Ah! El tercer, el lanzamiento. Próximo lunes. Después de las huellas. El 2 de marzo, Día de los Amigos, en este lugar con foquen. Y no, nunca, cosa. El 2 de marzo.